Hola que tal amigos, buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas depende cuando les toque ver este pequeño videoblog soy su amigo Adrián Jiménez y bueno pues el motivo de este pequeño videoblog es para como el año pasado agradecerles pues todo su apoyo, todo su cariño este 2013 entonces el año pasado pues obviamente lo hice en la comodidad de mi casa pero este año pues si quise hacerlo de manera pues más espontánea entonces me vine a un bello lugar aquí en la zona oriente del Estado de México y bueno con esta postal quiero en primer término agradecer a toda la gente que de una u otra manera encontré en el camino gente con la que siempre he trabajado gente nueva que me brinda su amistad pues es recíproco yo también les brindo mi amistad y sobre todo pues el respeto a su trabajo en lo profesional en los escenarios también he recibido muchos comentarios acerca de que pues he dejado un poquito un tanto descuidada la parte musical de Adrián Jiménez el show entonces este próximo 2014, este año que va a iniciar estaré trabajando ya también nuevamente en mi espectáculo, en mi show para llevarlo tanto al interior de la república como aquí en las zonas cercanas al oriente del Estado de México porque pues ya es justo y necesario quiero también agradecer a toda la familia de Radio Relax en el 104.5 de FM porque son ya seis meses los que estamos trabajando con esta radiodifusora y también en la página de internet pueden disfrutar del programa www.relax1045fm.com de 9 a 10 de la mañana todos los domingos y de verdad que el cariño de toda la gente de todos los radioescuchas pues se ve reflejado en sus mensajes a través de las redes sociales en sus llamadas todos los domingos pues nada, muchas gracias por haber aceptado el proyecto haber aceptado el concepto que vino un poquito a romper con el esquema que tienen establecidos en esta radiodifusora pero la respuesta de toda la gente de verdad que ha sido bastante, bastante grata entonces síganos a través de este proyecto por radio se está cocinando también para este 2014 un proyecto en televisión no puedo decir más pero ojalá y ustedes estén pendientes en mis redes sociales para que puedan enterarse de las sorpresas que tenemos preparado para todos ustedes quiero agradecer a mis colaboradores de este proyecto de radio quiero agradecer también a la gente con la que trabajé este 2013 en lo profesional como saben me dedico también a cantar a conducir eventos entonces muchas, muchas gracias a toda la gente que este 2013 confió en el trabajo de un servidor de igual manera también les recuerdo que en mis distintas redes sociales pues aparecerá este video entonces para que pues si gustan comentarlo ahí está a su disposición en YouTube esta cuenta donde están en este momento checando el video pues ya saben es Adrián Jiménez así tal cual Jiménez con X en Twitter me pueden encontrar como arroba andruxtv en Facebook la página oficial también del programa de radio es Adrián Jiménez con X el show esa es nuestra página oficial denle manita arriba vamos muy bien gracias por esos me gusta esperamos más para este 2014 y pues nada que más les puedo decir yo les quiero desear un muy próspero 2014 lleno de amor de salud de trabajo de mucha unión familiar de verdad de todo corazón se los deseo lo deseo para ustedes para sus familias y bueno así como hay gente que le gusta mi trabajo apoya lo que hago pues también hay gente que de repente pues no le gusta mi trabajo verdad entonces por ahí siempre recibimos comentarios positivos y negativos créanme que todos los recibimos de la mejor manera ya cuando me insultan y todo este rollo pues lejos de incomodarme me alegra el que se tomen todavía ese tiempo ahí para estar tratando de molestar pero todo eso me retroalimenta y me hace pues mejorar en los aspectos que tal vez estoy fallando en lo profesional con mi equipo de trabajo nada que más puedo decir yo les quiero desear un muy feliz año gracias y no me voy a cansar de decirlo gracias a todos ustedes sigo y seguiré vigente tanto en medios de comunicación como en la música que es lo que sé hacer soy su amigo Adrián Jiménez y espero de verdad estén pendientes de todo lo que voy a hacer en lo profesional este 2014 un abrazo apapacho que más les puedo decir y con esta bella postal aquí en la zona oriente del Estado de México pues no me despido porque seguramente estarán enterados de todo lo que voy a hacer este año que está a punto de iniciar y este 2013 que culmina de verdad gracias muchas gracias a mi familia también en el extranjero la de aquí de México que más puedo decir bendiciones para todos un abrazo feliz año muy muy feliz año 2014 y sé que vienen muchas muchas sorpresas más en la cuestión profesional de un servidor estén pendientes no me despido y continúen disfrutando de estos videos aquí en esta cuenta porque aquí también compartimos todo lo que hacemos pero con video y todo para que ustedes estén enterados de lo que hacemos bendiciones para todos no me despido hay Adrián Jiménez el show para mucho rato vámonos gracias 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 Gracias.